Les contamos que hubo un principio de incendio en el Alto Palermo Jopin, aparentemente fue iniciado o se inició en un sótano de este Jopin en Palermo que generó humo que derivó en la evacuación del edificio. Claro, ya estaba controlado este incendio, fueron hasta allí distintas dotaciones de bomberos. Lo que se incendió fue una escalera, el humo empezó a salir por la baulera de uno de los locales, enseguida llegaron los bomberos, pudo controlarse y por eso hubo que evacuar el lugar. Les contamos a todos que la zona ya está liberada y que el Jopin ya está funcionando de nuevo.